Amigos con este bonito paisaje les doy la bienvenida a este nuevo formato de videos en el canal este es un formato que yo quería meter desde hace mucho tiempo que yo quería grabar con ustedes y al fin hoy se nos da de madrina tenemos el día de hoy a una KTM Super Truck para iniciar con estas observaciones rando que sinceramente espero que les guste mucho que me apoyen en el canal que vean los videos que me comenten que les gusta que no les gusta disculpen ahorita un poco el audio pero pues estamos practicando poco a poco iremos mejorando esto para que cada vez más personas los vean y a que cada vez a más personas les guste ya chocaron así que ahorita nos dirigimos al spot que me gusta donde me tomo fotos aquí les dejo mi Instagram por si quieren ir a verlas y ahí vamos a estrenarla la Super Duke lo bueno que reconoció su error y pidió una disculpa entiendo que a veces en el tráfico la gente se puede desesperar o tiene que llegar rápido a sus lugares de destino vean otra vez la direccional hasta después la direccional se pone antes para todos los que me han llegado a preguntar la entrada es sobre circuito como si fueras hacia Zaragoza pero tomas el puente que te saca la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México este puente de la izquierda por aquí es la entrada como ustedes pueden ver se ve lo super cool desde aquí toda la ciudad los volcanes, los cerros, todo, 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 todo antes de dar inicio con las observaciones del canal le vamos a hacer una pequeña sesión de fotos a la moto y unas tomas rifadas para todos esos fans de las KTM ¡Gracias! 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 Así que ahora si damos inicio con estas observaciones random, espero que les guste y que las disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.